Hola, buenas tardes, aquí estamos con Ginger Birra, tenemos dos versiones, son bebidas fermentadas de jengibre, una tiene jengibre, limón, azúcar, mascabado y levaduras silvestres, la otra versión, tiene los mismos ingredientes, solo que baja un poco el porcentaje de jengibre y los subimos en cúrcuma, cada uno con su perfil individual, no tienen alcohol, tienen múltiples beneficios, son digestivas, desinflamatorias, tienen prebióticos y si quieres te doy la degustación. ¿Y en dónde las pueden conseguir? Las pueden conseguir en Chedraui, en la Comer, en la Europea, en las Américas, con Craft Galaxy también. ¡Ah, huevo! ¡Uy, está rica, güey! ¿Esta tiene notas, es amarilla, ¿no? Y tiene notas tropicales como mango, maracuyá, chiles. Sí sabe, sí sabe a manguito, güey. ¡Uy, chingo! Muchas gracias, cabrón. Gracias A ver, te sigo y te etiqueto. Sí, aquí estamos, Inger Birra. A huevo, chingón. ¡Gracias!